Aquí ni siquiera solto nada más, güey, no quiero gastar nada más de elixir, güey, porque para mí cada gota de elixir es valiosísima Venga, su madre, mire cómo mete ese requero, a la bestia, wow Ahora sí voy yo, solo blando un reconector más allá No, ¿sabes qué? No, 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 ¿para qué? No, 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 no ocupo Vamos Ay, güey, cómo le cuesta a ese gran minero tumbar esa torre Mira, 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 vamos, mira, minero, vamos, 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 vamos Vamos, 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 bájala, 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 ahí está Perfecto Vamos, vamos, chispitas, vamos, chispitas, ¿cómo que no? Trónale, carnal, ¿cómo que es muy difícil? Vamos Mira, así se le gana a las cartas nivel 18, wow Aquí les comparto el mazo, gente, por si alguien lo quiere o para Ok, este es el mazo